Muy buenas tardes amables televidentes, muchas gracias por sintonizar este programa una mirada crítica sobre Guatemala a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. En este programa vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante para nuestro país. Le hemos titulado a 25 años del asesinato de Mirna Elizabeth Mac Chan y vamos a estar hablando sobre lo que ha sucedido en estos 25 años, tanto en el tema de la justicia en Guatemala como en el tema del desarrollo de las ciencias sociales en el país, temas que ya vamos a ver cómo se relacionan ambos con Mirna Mac. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en el Canal 5 en BHF, en el Canal 84 de Mayacable Proeza en Santa Cruz del Quiché, en Canal 5 de Cablevisión San Miguel en San Miguel Uspantán, en el Canal 5 de Secovisión y Navisatélite en San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna y San Juan La Laguna en Sololá y a todos aquellos que se conectan a través de la www.tvmaya.org.gt para vernos por Ustream. De nuevo muy bienvenidos a este programa. Para hablar del tema que hemos anunciado a 25 años del asesinato de Mirna Elizabeth Mac Chan, me acompañan esta tarde tres muy importantes mujeres en nuestro país, a quienes voy a tener mucho gusto en presentar. Nos acompaña Olga Pérez. Olga Pérez es antropóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es actualmente secretaria académica de la Escuela de Historia. Muy bienvenida Olga, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Clara, un gusto. También nos acompaña Elisa Aquino Gómez. Elisa es ganadora de la beca Mirna Mac en el año 2013. Esta es una beca que premia a los estudiantes que están haciendo tesis en antropología, de manera que podemos decir también que Elisa es antropóloga. Muy bienvenida Elisa, gracias por estar con nosotros. Gracias Clara por la invitación. Y está también con nosotros Helen Mac. Helen Mac es presidenta de la Fundación Mirna Mac y es ganadora del Premio Nobel Alternativo en 1992. Hermana de Mirna, ¿qué tal Helen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, entonces con este panel especial, consideramos nosotros, vamos a hablar del tema que nos convoca. Y para comenzar, y para todos aquellos televidentes y que ven nuestro programa, que nacieron tal vez después del asesinato de Mirna Mac, queremos hacer un rápido recorrido por lo que fue el asesinato de esta antropóloga guatemalteca. Y yo solo quiero comenzar diciendo que Mirna Mac fue cofundadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, miembro de su junta directiva y como decíamos sus colegas, en avanzo era el motorcito que nos hacía trabajar a todos y no desmayar en nuestro esfuerzo por hacer investigación en ciencias sociales en Guatemala. En avanzo, Mirna hacía el trabajo sobre el tema muy importante y hoy mucho más conocido que entonces, sobre los desplazados internos por la guerra. Hizo muchísimas entrevistas en el campo, sobre todo en las áreas de Alta Verapaz y de El Quiché. Y fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, saliendo de nuestras oficinas en la ciudad capital, en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1. Esto marcó fuertemente a todos sus colegas en avanzo, a su familia y a la comunidad de los científicos sociales en Guatemala, pero también a la sociedad civil en general, que tenían en Mirna una antropóloga comprometida con el futuro del país. Yo dejo ahí estas palabras, tal vez quisiera pedirle a Helen que nos explique un poco cómo fue este asesinato, el tema de que es una operación de inteligencia que se decide en el marco de una interpretación de lo que Mirna hacía. Bueno, yo creo que cuando comenzamos el tema de que era una operación especial de inteligencia sobre el tema de justicia, creo que eso nunca me lo había planteado, sino que más bien es la reacción espontánea de acudir a donde uno cree que ahí se van a resolver los problemas que era en los tribunales. Y la sorpresa obviamente era poder casi palpar el miedo terrible que tenían los jueces y los policías mismos, ¿verdad? A la hora de tener que hablar y referirse al caso de mi hermana, que eso fue lo que ya me empezó a mí a decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Y obviamente la misma investigación, y creo que bueno, tú fuiste sujeto especialmente a Banzo, fue objeto de muchas amenazas, porque en la medida que seguíamos investigando, la forma de, obviamente, de querer parar esta investigación era a través de las amenazas a Banzo, como una forma de intimidar, y ya venían pues como ciertos patrones, ¿verdad? Cada vez que venía una misión internacional de mucha relevancia, como era el relator Cristian Tomoichat, en aquella época, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues Banzo era la que recibían las amenazas, y pues también, obviamente, mi familia, ¿verdad? Pero especialmente concentradas en Banzo, porque como bien decía Beteta, después, posteriormente, ¿verdad?, en una de sus declaraciones, que la inteligencia era más peligrosa que las armas, y que por lo tanto era lo primero que había que eliminar. Y bueno, eso es lo que recuerdo del asesinato de mi hermana, y que, pues como alguien que, bueno, yo soy administradora de empresas que no estaba tan inmersa en todo lo que estaba sucediendo en la época del conflicto, me tocó entender realmente qué era eso, los desplazados internos, cuál era el efecto, cómo aprender un poco más de la realidad nacional. Creo que alguien explicaba que mi familia, o el caso Chata, bueno, perdón, Mirna y yo, representamos precisamente esa figura de las dos Guatemalas, ¿verdad?, esa Guatemala profunda del interior, de la marginación, de la exclusión, y por un lado, pues toda una clase urbana, ¿verdad?, muy poco sensible a los temas de lo que ocurren en el interior, y de ahí, pues, porque los jesuitas en algún momento me dijeron que había sufrido una conversión a los San Pablo, ¿verdad?, porque efectivamente cuando uno va tomando conciencia de la realidad del país, pues ya te vas dando cuenta de las injusticias, y que muchas veces uno no las conoce porque no le llega a uno de cerca, y esa ha sido como la transformación, ¿verdad? Helen, solo un tema para nuestros televidentes que no habían nacido cuando esto sucedió, ¿por qué hablamos de una operación especial de inteligencia? Las operaciones especiales de inteligencia siempre son ilegales, y siempre es hacer legítimo lo ilegítimo. Entonces, se buscan todos los mecanismos para que apareciera una cosa, pero que en el fondo es otra. Entonces, en el primer caso, y lo hemos podido ver en muchos casos, cómo empiezan a desviar todas las verdaderos móviles, por ejemplo, en el caso de Mirna, empezaron diciendo que era un caso pasional, después de que estaba involucrada en lavado de dinero, después que, bueno, primero con robo pasional y lavado de dinero, y ahí logramos parar, pero se han dado otros casos, por ejemplo, en el caso de Monseñor Gerardi, fueron como siete, ocho móviles que aparecieron después, ya que el primer objetivo de ellos era querer decir que Monseñor Gerardi estaba también, era por el tema pasional y el tema homosexual, pero como luego, bueno, por las lecciones aprendidas, hubo un médico forense, ¿verdad?, que estuvo presente y no pudieron entonces empezar a desviar las, dijéramos, las investigaciones, ya que se pudo constatar desde la primera que no era cierto lo que ellos se habían empezado a decir, que era toda esta relación de homosexualidad para ir desacreditando a Monseñor. Pero en este caso, como en muchos casos, es lo que se da. Y de ahí, las operaciones especiales de inteligencia que pueden ser cometidas normalmente son mandos conjuntos entre el ejército y la policía, ¿verdad? Desde la doctrina de seguridad nacional, siempre el ejército tuteló a la policía y ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad?, que por eso es que muchas policías de nuestros países prácticamente siguen pensando militarmente con esa doctrina militar, que es muy diferente. Uno se pregunta, ¿por qué en otros países la policía no es como la que sucede en Guatemala? Es precisamente por eso, porque Guatemala nunca ha tenido un referente policial donde se tenga que cuidar al ciudadano, sino que más bien ha sido vista como la represión, que es lo que ha tenido el ejército siempre, ¿verdad? Quien está conmigo está contra mí y si estás, pensás diferente a mí, sos mi enemigo y ahí empieza pues todo este tema de la inteligencia. Bueno, muchas gracias Helen. Se nos ha ido el primer segmento rápidamente, queríamos utilizarlo para establecer qué fue lo que pasó en el asesinato de Mirna Mack y hemos ya entrado en el tema, creo yo, de un solo, sin muchos preámbulos. Vamos a hacer aquí un corte, les rogamos no cambiar su sintonía porque hay importantes entrevistas en los segmentos intermedios y también una breve biografía de Mirna Mack que les rogamos atender. Muchas gracias. Mirna nació el 24 de octubre de 1949. en el barrio San Nicolás, Retauleu, en Guatemala. Su nombre originario fue Saoja, que significa tierno amanecer. Su nacimiento tuvo lugar a mediados de la llamada década democrática iniciada en 1944 tras el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico, con el que se abrió una época de importantes reformas que crearon oportunidades de desarrollo social y participación política en Guatemala. Estudió en el Colegio Montemaría, donde se graduó como maestra de educación primaria en 1967. La década democrática había sido abruptamente interrumpida en 1954 por la invasión militar organizada por Estados Unidos, que produjo la renuncia al presidente Jacobo Arbenz Guzmán y la instauración de una junta militar dirigida por Carlos Castillo Armas. Ya antes de ingresar en la Universidad de San Carlos de Guatemala para comenzar sus estudios en el trabajo social, pasó un tiempo en zonas rurales del altiplano occidental, trabajando como maestra de alfabetización. En estas áreas, el ejército aplicaría, poco años después, con extremo rigor, políticas represivas derivadas de la denominada doctrina de seguridad nacional. A inicio de la década de los 70, con el nacimiento de nuevos grupos guerrilleros, como el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, los militares recurren crecientemente a la práctica de terror como parte de la estrategia contrainsurgente. Es la época en la que Mirna Mack estudia en la Escuela de Trabajo Social del Seguro Social. El 16 de noviembre de 1973, nace su hija Lucrecia Hernández Mack. A finales de la década, Mirna se va de Guatemala para iniciar sus estudios de posgrado en Antropología en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, estudios que finaliza con una maestría en Antropología Social. Después de terminar la maestría, continúa su preparación académica en la Universidad de Durham, también en Inglaterra, concretamente con un Master of Philosophy en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de dicha universidad, el cual concluye en 1982 con la presentación de su tesis de la Organización de Base a la Movilización de Masas en Nicaragua, el caso de Estelí. A su regreso a Guatemala, ese mismo año, se incorpora el equipo de Infopress Centroamericana, en cuyo ambiente pone en práctica su capacidad analítica y se relaciona con personas experimentadas en el trabajo periodístico e investigativo. Su sobresaliente desempeño en esta actividad la lleva a ocupar el cargo de jefe de la División de Estudios Especiales. Luego, en 1985, es consultora del Instituto Nacional de Nutrición para un programa rural en México. En 1986, junto con otras personas del entorno de Infopress Centroamericana, funda la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las ciencias sociales en el país, fuertemente afectadas por la represión con el asesinato y exilio forzado de importantes investigadores y pensadores, sobre todo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre 1987 y 1989, Mirna Mac desarrolla una ardua labor de campo con la población desplazada por el conflicto armado interno, trabajo que culminó con la publicación del estudio Política Institucional hacia el Desplazado Interno de Guatemala en enero de 1990. Durante la preparación de la segunda publicación sobre ese mismo tema, fue brutalmente asesinada de 27 puñaladas por un comando especial del Estado Mayor Presidencial el martes 11 de septiembre de 1990.